Hoy hemos firmado un convenio donde se ha incorporado la Universidad Católica de Córdoba a la Fundación de Incubadora de Empresas que tenemos en nuestra ciudad. Creo que es muy importante porque es la generación de emprendedores una base importante para el desarrollo de la economía de Córdoba. La universidad puede ayudar a que los emprendedores cuiden su conocimiento y logren que los emprendimientos duran el tiempo.